Si ni nada más se lo digo así, mire vecino, así mire. No vamos a poder así con el hijo suyo. Me tiene jarta. Pero yo no, ya, ¿quién se inventó esto de que para decirle a la gente que esto se acabó? Lo que pasa es que yo trabajaba en la orqueta de tambor. Ah, güey. Ya sea así se me pegó. Ahorita se activan porque en Navidad siempre se activan los grupos que se desbarataron. Exactamente. No puedo con el hijo suyo, vecino. Pero usted no lo está manteniendo. Ese es mi hijo. Ajá, pero él no vive metido ahí haciendo show de falta de respeto. Uno no puede estar hablando, vecino, que va a él y se aparece. Yo no sé de dónde que sale. ¡Cállate, coño, allá afuera! Oiga, oiga, oiga. O sea, es presa. ¿Qué es lo que están hablando? Es que el niño se está presando. Siempre se mete en las conversaciones de los adultos y hace eso, dice una mala palabra. Bueno, usted no me va a educar a mis hijos. Porque mire, este muchacho lo estoy criando yo. Yo lo parí con cesárea. Bueno, no lo parí, pero la cesárea la siento yo en los bolsillos, porque soy yo que lo estoy manteniendo. Pues eso es lo que yo quiero, vecino, que usted le ponga régimen a ese muchacho. Porque le voy a decir una cosa. Ese niño le va a hacer pasar una vergüenza a usted un día. ¡Jamás! ¡Jamás! Un hijo mío puede hacerme pasar una vergüenza. Lo que pasa es que yo entiendo a los niños. Lo que pasa es que se está presando. Él necesita, como individuo, encontrarse como un futuro hombre. Yo tenía una cena navideña y fue y ya te nació el puerco. No podemos, vecino, así. Bueno, pero entonces puede este puerco para adentro. Métalo para su casa. No, metan para su casa el hijo suyo. Nada más se lo digo. Se lo advierto. Le va a hacer pasar una vergüenza a usted un día. No me va a hacer pasar vergüenza a nadie, muchacho. O sea, está bien educado. Ay, caramba. Oiga, dice que bien educado. Mira, mira, como se quiera encalladito. Dice que para que usted crea. Calma, usted papi. No le den mente a nada, oiga. No. O sea, porque estos vecinos privan en riesgo, ¿eh? Porque como aquí arreglaron la calle, el gobierno arregló las aceras, ellos creen que ya están viviendo en Piantini. No, estamos aquí en un barrio. Así que... Ni toco porque este es mi casa. ¡Ja, ja, ja! Ni toco porque este es mi casa-primazo. Ay, primo. Yo lo hace a usted en asua. Dobrino. ¿Qué está pasando? Le va a hacer la mano, le va a hacer la mano a ti, oye. ¡Qué bien! Yo soy el primo de tu papá. Papá, que tú estabas muy chiquito. Las navidades de esta casa son los últimos, últimos de los muñequitos. Sí, sí, sí. Y como usted sabrá, estamos difíciles para allá, para su TV. Ajá. Y vine para acá a pasarme la Navidad con usted, porque usted aquí es de toque, ay. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Sí. Bueno, pues siéntese ahí, no se preocupe. Sí, sí, sí. También siento, siéntese en su casa. Gracias, gracias a mi primo, porque realmente... Adelante. Buscar donde... ¡Primo! ¡Oh! De la mata de falfán para el mundo. ¿Cómo está mi primo? No, bien, bien. Mira, 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 el primo de azúcar. ¡Ey! Eso es el primo. Sí, pero ocúrate, todo bien. Primo, usted sabe que allá es la mata de falfán, como que la Navidad no está muy nada como tú. Entonces yo vine para acá, para su casa, a celebrar la Navidad. Ya lo que sea, estamos aquí. Bueno, pues siéntese, adelante. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¡Madrino! ¡Ey! Y a mi madre me lo dijeron, me lo dijeron, no lo bauticen. No lo bauticen. Mira, déjame tirarme ahora. ¡Madrino, mire! Dígame. Ahí en Pedernales no hay na. Yo, bueno, sí, sí, hay que trabajar. Vine para acá a celebrar la Navidad. Ay, yo me imaginé. Todo mi asiento ahí. La va a dejar nada concurrida hoy. La vamos a pasar de maravilla. Adelanta, oye, adelante, me da móvil. Mi mejor amigo del alma. El cabrón. Navidad, Navidad. ¿Qué hora que empiezo la Navidad? Llegaron la canasta Navidad. ¡Sí! Y su estilo que llegaron. Ay, sí, bueno, qué bueno. Bueno, siéntense, yo le agradezco. Pero ella viene para acá para pasarse la noche buena. ¿Qué es lo que me ha hecho? Ya siempre viene Navidad. Vaya bien buena Navidad. Sí, le voy a hacer pasar la noche buena. Es una amiguita que yo siempre le he dado muela, muela, muela. Y nunca se aparece. Se aparece y aparece en Navidad. En la moda así. Cena y se va. Y me deja así. Primo, cuéntame en esta Navidad. ¿Qué usted desea? ¿Qué usted quiere? No, en esta Navidad yo deseo que ustedes consigan lo que quieren. Porque aquí no va a pasar eso. ¿A qué se refiere? Ay, ustedes saben que salimos. Estamos prácticamente zarazos de una pandemia. ¿Cómo es zarazos? Estamos zarazos de una pandemia medio blandito. Y no hay un chele para nada. Señores, yo era una persona que podía tirar el dinero para arriba. Era por manilla que yo lo tiraba, yo lo agarraba así. Y fué. Venga, puerco. Por eso estamos aquí. Mira, púcame ese puerco. Y si ese puerco le topa al otro, tráete el otro también. Pero ya los tiempos son difíciles. Mira, yo estaba ahorrando para comprar un coquito. Y después que compré el coquito, no tengo ni con qué majarlo. Ay, güey. Ya tú sabes. Ahí es que cabe el tema, mis hijos, majarlo tú. No, señores. Yo les quiero decir a ustedes que váyanse para esos pueblos. Que fácilmente le va a ir mejor allá que aquí. Porque aquí no hay nada. Yo en esta casa, mira, ni arbolito hay. No, no. Esto está pelado. No, no, no diga eso. No, no diga eso, primo. No, no, pero espérese. Porque por el más mal que estemos allá donde está. Por lo menos yo, miren. Puente con la luz de Navidad. Sí. Yo voy a poner aquí. Voy a poner bombillito. Bombillito y voy a poner el arbolito. Cuente. Pero, pero, pruébelo, pruébelo al lado. Sí, hay que probarlo. Que siempre hay uno que me hace desgraciado. Yo si lo pisa descansos. Sí, sí, sí. Yo pongo las frutas y las golosinas. Las golosinas, miren. Sí, las golosinas. Yo pensando mal de ustedes, yo dije, esos tigres vienen a la vez. Al que ver, que se va armando a la coja. Adrino, yo pongo la telera. La telera, la ponen. La telera. Espérese, pues entonces si están los bombillos, están las frutas, están la telera, pues entonces yo pongo el cerdo. Ahora sí, ay, señores, ya cuadramos. Tenemos la cena completa. Ay, sí. No, pero, espérate, si tú vas a poner el cerdo, entonces el que tú escondiste en la habitación se va a dañar, ¿qué hacemos con él? ¡Feliz Navidad!